Lo que sucede es que van a intentar darnos la vuelta a todos, por eso creo que al final se impondrá la sensatez. O sea, tú no puedes ir contra un Estado. Por mucho que Sánchez quiera, se va a dar cuenta de que el Estado es más potente que Sánchez. Por mucho que quiera él, que quiera Podemos, que quiera, en fin, la señorita Nga esta que se llama vicepresidenta, y por mucho que quieran golpistas, ladrones y golfos variados que tiene a su alrededor. Ex-asesinos y amigos de asesinos. Por mucho que ellos quieran, al final el Estado es el Estado y la legalidad vigente hay que cumplirla. Yo sé que intenta retorcerla. Llevamos viviendo esto durante muchos años con este señor. Pero llega un punto en el que tú no puedes, el rey no puede pegarse una pedrada a sí mismo. Es que es absurdo, no puede. No existe el mecanismo legal. Ahora, ¿cómo quieren hacer ese mecanismo legal? Eso es otra cosa. No se puede indultar a alguien. Cuando te indultan es porque reconocen, primero, que has cometido un delito. Segundo, te habrán juzgado. Y tercero, te habrán indultado. O sea, hay que decir, tienen unos procesos. Entonces, ¿cómo garantizas ese proceso? Eso por un lado. Y por otro lado, el chantaje multidisciplinar al que asumen todos los partidos. Desde los cinco de Podemos que dicen que tiene que estar la tarada esta saca violadores de la cárcel, hasta, en fin, pues pete tú a saber lo que nos piden los socios de ETA. Porque esos también van a hablar. En su momento van a hablar. Y lo que van a pedir no nos va a gustar nada a ninguno. Vamos a ver si no nos tenemos que encontrar con una amnistía general también para los señoritos de ETA que han pegado tiros, que han puesto bombas, que han matado a niños y a gente, en fin. Con lo cual hay una cosa que hay en un momento que no puedes, no va a poder.